hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un vídeo un poquito diferente un suscriptor me ha pedido que le ayude a decidirse entre resident evil 3 remake y que estaba 17 dólares en la historia están dando residentes remakes a 17 dólares y la colección de los batman arcan a 11 dólares y me pregunta cuál cree que debería de comprar voy a intentar transmitir aquí las cosas de acuerdo yo debería de comprarte debería de comprarte me voy a dirigir a ti personalmente primero tienes que valorar los buenos y los contras resident evil 3 remake es un juego muy 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 bueno es un juego fantástico genial increíble pero si lo comparas con el original de 1999 es una puta mierda es una basura y ojo ojo vais a ver la cama desordenada pero me da igual este amigo bien yo tengo todos los resident evil para playstation 4 tengo todos los resident evil para playstation 4 vale el el 1 o sea el 0 y el 1 el 2 remakes el 3 me cago en todo ese ese no existe pero bueno el 4 vale además los tengo ordenado por por cronología el revelación es 1 el 5 bueno me falta el 8 el revelación es 2 el 6 el 7 y me falta el 8 me falta el 8 bien es por si alguien me dice no eres no te gusta la saga resident evil eres un odioso desactivar activar es más os voy a decir tengo la wii con el resident evil 0 el 1 que venían en un juego eso eran diferentes el ambreva chronicles el dark side chronicles y el resident evil 4 en playstation 4 en playstation 2 tengo el resident evil 4 en playstation 3 me pasé al resident evil 4 en playstation 3 me pasé al resident evil 4 en el ordenador en el ordenador me compré el resident evil el remaster solo por solo por por el por el español que hizo el resident evil ultimate y ese super hd que había el 4 que se puso a la venta el 2 de febrero creo que era algo así lo que se puso a la venta el resident evil 4 en la venta el hd proje ese proyecto vale vale que lo que lo vamos a ver vale Bien, Resident Evil 3, un juego fantástico, genial, pero comparado con el 3 original de 1999 es una basura, ¿vale? Es una basura, yo he puesto al minuto y no he dicho nada, es una basura, ¿por qué? Porque para empezar es todo totalmente diferente, en el original buscad en internet, en youtube, buscad Resident Evil 3 en 1999, hd, buscadlo y luego lo comparáis con el 3, con el remake, con el de 2020. Bien, para empezar, en el original, a Nemesis lo conocemos en la comisaría, cuando mata a Brad Beakers, con el tentáculo, en el remake, lo conocemos en el piso, en el original, el piso de Jill explota, ella sale de la casa, mata a los zombies, se sube a un contenedor, le rodea un montón de zombies, escapa por una puerta a un callejón, y hasta que no llega a la comisaría, metiéndose por un café y todo eso, por la calle, llega a la comisaría, llega Brad herido, Jill, ayúdame, socorro, no sé qué, no sé cuánto, llega Nemesis, de espaldas, se gira, coge a Brad Beakers, lo coge, así, y como el tentáculo le sale de aquí, de la manga del abrigo, pues se lo clava y se muere. Y esta es la otra cosa, esta es la segunda. En el original puedes decidir qué hacer, tienes diferentes acciones, por ejemplo, en este primer encuentro, te dan a elegir entre enfrentarte, te dan dos opciones, huir, o sea, meterte, huir del combate, meterte en la comisaría, o luchar contra el monstruo. Nosotros sabemos el nombre Nemesis porque estaba en la portada, porque ahí era muy importante, en el remake es una basura. Como no se le conocía el nombre, pues se decía monstruo. Ellos no sabían el Tyrant, no sabían los Hunter, no sabían los nombres técnicos que le daba, solo sabían que eran monstruos sobrenaturales. Bien, esa es una de las tantas decisiones que hay. Otra decisión que hay es cuando tú estás en la torre del reloj, arriba del todo, que puedes elegir entre electrocutar a Nemesis con los cables, o apuntarle con el foco de luz. Si le apuntas con el foco de luz, lo ciegas, lo empujas y lo tiras desde el alto de la torre del reloj. Otra opción que tienes, vale, es que, ¿cuál era? Ah, sí, cuando llegas a un puente, ¿vale? Llegas a un puente y puedes ser, y claro, Nemesis se planta delante tuya. Llegas, salta, tiene dos opciones, o tirarte, o tirarte desde el puente al río, o empujar a Nemesis, al monstruo. Luego, hay otra, hay muchas, hay otra, hay otra que me estoy acordando ahora, que es cuando estás como en un restaurante y tienes la típica trampilla que te conduce a las alcantarillas, pues te dan dos opciones, o tirar la lámpara, la lámpara que tiene una vela con fuego, y claro, tú te escondes en la cocina y el local está lleno de gas. Tú tiras la lámpara, explota el aceite, se inflama con el gas, y la parte donde está Nemesis explota. A ti no te llega porque te escondes, te resguarda en la cocina. Te dan la opción de tirar, de explotar la, de explotar la lámpara, o esconderte por, o huir, mejor dicho, huir por las alcantarillas. Bien, los encuentros de Nemesis en el 3 original no son descriptados. Te puede aparecer en cualquier momento, pero en cualquier momento. En cualquier momento, ¿vale? A ver, en cualquier momento. Nemesis original. Bien, ¿vale? Va a aparecer en cualquier momento. Vamos a ver un poquito... ¿Vale? Aquí, ¿vale? Veamos este canal de nuestro amigo Turkish. Vale. ¿Vale? Va a aparecer en cualquier momento. No está en cualquier momento. Vale, ahora hay una...? Vale, ¿Vale? Ya tenemos que salir de aquí, ¿vale? El original HD No, 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 este no Lo usas Pero se lo pasa No se lo pasa A ver, ¿dónde puedo encontrar El original HD, tío? Aquí, 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 aquí Creo que es este, ¿no? Nada más Joder, será posible que no encuentre Ah, mira, este puede ser el Este es nuestro amigo Se lo pasa en dos Hostia, esto está feísimo Este no es el que yo digo Este no es el que yo digo Este no es el que yo digo HDProject Es el original Vale, recibe el 3 Eh, 199 Original HD Es que es el HD Este puede ser el Ah, ahí Este es el que yo digo Bien Vale, este Este tío está haciendo un Speedrunner ¿Vale? Así que nada ¿De acuerdo? Este tío está haciendo un Speedrunner Le doy su Su texto Se llama Backshow ¿Vale? Se llama Backshow Aquí tenéis su canal ¿Vale? Como podéis ver Como podéis observar Está súper definido Para un juego de 1999 Aquí vamos a ver ¿Vale? La típica cinemática Aquí ¿Cómo empieza el juego? Presenta Una calle Una ciudad Y Jill sale Le ha ido a Zombie Sale de su apartamento Este se le puede esquivar Dándole el empujón Se sube Y ahora va a ir a esta puerta La boutique Zombie por aquí Zombie por el otro lado Se va a la puerta Le pega un par de empujones Y se escapa Y se escapa Vale Y ahora a correr Esto lo hace solo ¿Vale? Aquí otro Zambi ¿Vale? Llega Pum Cinemática Ahora llega A A lo de los camiones Y donde está Creo que Darío Rosso ¿No? Septiembre Tatatata Venga muy bien Venga Aliens Yo sigo vivo ¿Vale? Llega a lo de los camiones ¿Vale? Yo estoy aún vivo A un viva ¿Vale? Llega aquí a lo de los camiones Fijaros Un juego de 1999 Tiene la textura HD Es un mod ¿Vale? Está Darío Rosso Esto es cinemática ¿Vale? Esto es todo cinemática Darío Rosso No tenemos los subtítulos Vamos a quitarlo ¿Vale? Tatatata El se esconde en el camión Y luego lo encuentras muerto Puedes interactuar Un poco con él ¿Vale? Te vas ¿Vale? Fijaros Como es el principio del juego ¿Vale? Examinas lo que es la zona de un almacén Y recoges balas Y recoges balas Recoges el spray Recoges Ahí está el spray Que se ve muy bien Te vas Ahora tienes que ir a la sala Coger la llave Para poder salir Y dejas ya en el baúr Pues las cosas ¿Vale? Eso El spray también Yo dejaré el spray Y ahí están las pólvoras ¿Vale? Las pólvoras Para combinarlas ¿De acuerdo? Y deja las pólvoras Ahí está la cinta de tinta Y las deja también Ha cogido la llave ¿Vale? Y usa la llave No la necesita Y se va Se va por aquí ¿Vale? Lo separa porque es una bici de Star ¿Vale? Ya está Sigue Pim, pim ¿Vale? Sigue por aquí Ahora Vale Ahora sí Esto Sale y sale Brad Beaker Creo que era Brad Beaker Si ves Juego Juego Como vive Brad Beaker Tú corres Esquivas ¿Vale? Vale Ahora esquivas Abajo había pólvora Creo recordar ¿No? Gata mucha bala Pero Si viene bien Porque tiene Porque esto lo necesitas Para más adelante ¿De acuerdo? Y además consigues la escopeta La hierba Y aquí Estaba Y aquí estaba La verja Con lo del triciclo ¿Sí? ¿No? Sí No No Vas Era más adelante Puede ser Me lo he saltado Pasas Olímpicamente de todo Era aquí Era aquí Era aquí Aquí está Lo de Vale Esquivas como puedes ¿Vale? Llegas al bar Le muerde Obviamente Le estás jodiendo Brad Terea Vale El monstruo Corre Tienes que salir de aquí Y se va Y te da Y consigues más cositas Un teléfono Hay que apagar Para usarlo La torre del reloj Eso es un adelanto A lo que iba a pasar Llegas Explotas el barril Mueren casi todos Te subes y matas Y desde arriba no te voy a dar Combinas la hierba Usas el mechero y el aceite Para quemar la cuerda Llegas aquí Eso es la manguera El perro Ahí hay otro perro Te metes en el ahí Y luego sales Va a dejar cosas Coge y deja cosas Deja cosas Sale Pim, 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 pim Guarda Se va a la estación ¿Vale? Al Recon Police Department Esto, vale Llega este Y... Claro Mira, pum Lo coge Nemesis ¿Vale? La mano Y el tentáculo Pan Muerto ¿Vale? Y ahora te da Y ahora te da dos opciones Luchar con el monstruo O entrar a la estación de policía Si luchas Si luchas con el Nemesis original Si luchas con este Nemesis Si luchas Te suelta un maletín Que son piezas para la pistola Creo que es la Eagle ¿De acuerdo? Luego Departamento Es que no sé A ver Lo tumba ¿Vale? Aquí lo tumba Coge el maletín Pim, 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 pim Perea Ta, 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 ta Venga, sigue Que raro que no Vale más Vale, titi, titi Venga Sigue Esa ventana Tendría que estar rota Consigue la llave Que no sé si No, no se rompe Pues será más adelante La ganzúa Coge la foto Vim, pim Vale No sé por qué tarda tanto Para pedir auxilio Y ahora tú sales Corriendo Y salta Nemesis Eso en el juego original No está porque Jim No Tú no te esperas Que Nemesis Aparezca Con un lanzacohetes Ya En los primeros Treinta minutitos Del juego No, no, no Tú no esperas Es que yo creo que Yo creo que Yo creo que Yo creo que Lo puedo Uy Que me caigo Bien Vale Seguimos aquí Esto no nos interesa El perro El perro Vale Aquí Vale Vale Resident Evil 4 Voy a hacer 4 Vale Ya está ¿Entiendas? Pim, pim Vale Eso que es para abrir Esto es Esto es Esto es Lo que os decía De la cocina ¿Veis como sale el gas? Eso es para abrir La trampilla Lo abre Está Carlos Llega el monstruo Lo voy a poner en 1080 ¿Vale? Y te da dos opciones Correr por el sótano O esconderse dentro de la cocina Si tú te escondes dentro de la cocina Tiras Lo que es Mira Te escondes en la cocina ¿No? Vale Bueno pues no Pues no Lo que quiere es Este es el gas ¿Vale? Aquí tiene el resto ¿Vale? Y cae Te escondes en la cocina Y coges Pues una cosa Coges Esto creo No sé lo que es Este tío Porque se conoce El juego Totalmente Se lo conoce Obviamente Sabe lo que hay que hacer Además tiene el cronómetro ¿Vale? Aquí aparece Nemesis Aquí tiene que aparecer Nemesis también Poder Querer recordar Supuestamente tendría que aparecer El reloj ¿Vale? Muy bien Ahí tiene que aparecer Nemesis ¿Eh? Nicolai El tren Aquí vale Pim, 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 pim ¿Vale? ¿Para qué te persiguen Nemesis? Seguro Ah, pues no A ver La torre del reloj Esto es aquí, ¿no? Aquí Ah, mira Aquí puedes O Usar Golpear No sé lo que es Pero algo de salida de emergencia O Activar la electricidad De la puerta Tú activas la electricidad De la puerta Vale Golpear la puerta Desde la salida Lo suyo es Usar la electricidad ¿Vale? Para eliminar Todos los zombies Mira Ahora Llega Nemesis ¿Cuándo es Dino Crisis? Nemesis 3 ¡Suscríbete! A ver Está Nemesis Aquí con el lanzarruete Pim, 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 pim El terror De este juego El enemigo número 1 Aquí Te puedes caer Tienes que esquivar La manguera de incendios La manguera de incendios Guardar la partida Aquí Pim, pim, pim Aquí 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 Un extra elemento Como un mecanico Aquí Aquí Es el gusano gigante Si Se puede esquivar VR Es un negocio Si Sabes Si sabes Cómo hacerlo Aquí 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 está el gusano gigante ¿Vale? Mira Y esto Por eso Tienes que Tienes que Tienes que Yo creo Que Quien Remasterar Upgrade Pim, ping Yo creo Que el mode de un Mode Confirmado Se va a Ser En Project Resistant Y Se 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 ah si se tendría que ver a ver, a ver hay el usano gigante que en el nuevo no aparece aquí es cuando Gis se mete en la torre del reloj y Carlos y ella pelean me lo puedo saltar la caja de música, el reloj el reloj también con Carlos en el hospital, que esto si se mantiene conseguen la vacuna para Gis y cuando llega a la torre del reloj y llega a esto, aparece el némesis donde aparece parecen encuentros encriptados, pero si te pierdes mucho por la ciudad Nick fijarse que ahí némesis nos persigue si le damos la de esto a Gis y ahora ella se tiene que enfrentar esta es la torre del reloj la torre del reloj es que es aquí nada no damage inmediato bueno como tiene decisiones para eso es enfrentarse a Nicolai yo estoy seguro de que ah mira es aquí amigo mira es aquí se lo cargan se lo cargan a némesis vale aparece te infecta pero tu te lo cargas empiezo empiezo a disparar una y otra vez tu caes pero es que aquí he visto algo ah mira 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 es aquí mira aquí aquí vale bajas las escaleras te vas a ir y aparece némesis y puedes usar o el foco para cegarlo que lo pone aquí dice usa la luz o usa el cable el cordón el cable vale el cable no se donde esta el cable pero usa la luz el cable es esto usa la luz ah esta usando el cable lo electrocuta si usa la luz se cae vale se cae si usa la luz se cae pero veis ya tiene ya tiene muchas mas apariciones que en el tren y ya te da 3 sprites una mochila para 3 sprites arañas te da la vacuna corres por el cementerio obviamente aquí la casa este tío porque se conoce el juego 100% vale y sabe lo que tiene que hacer en cada momento sabe lo que tiene que hacer en cada momento y eso vale aquí llega llega al laboratorio vale llega al laboratorio que no es el NES vale que no es el NES no es el NES y la pelea contra Nemesis vale una de las peleas finales quiero recordar no es el NES que se me haya olvidado veis Nemesis ya sin la ropa la ropa hecha girones de acuerdo ah queda esta pelea y una mas de acuerdo tiene que activar las válvulas de acuerdo vale 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 y claro y ahora claro vence esa en esa batalla le puedo poner vale cuidado Nemesis cae y cinemática no uy 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 venga el vídeo va a ser muy largo eh el NES cae ah al ácido vale y se supone que muere vale pero no tu llegas después ah aquí esta es otra opción que te dan negociar con Nikolai o devolver el fuego vale a Nikolai usted ha elegido devolverle el fuego cosa que no es bueno claro aquí se le hace creo que ha corrido Carlos vale titi aquí y aquí te explica un poco el virus G ¿habéis visto ese Mr. X? aquí creo ah tío es que es súper súper difícil 3 2 32 a ver a ver es después de esto ¿no? me caen todos los valores aquí vale y aquí ya estás pegando con un súper mega nemesis vale vale ahora tú llegas aquí vale vale precaución vale que hay un enemigo vale tienes que activar los de estos para mí no lo conectas no lo conectas y claro tú vienes por aquí está todo conectado la batería oh y el nemesis se está comiendo a Tyra a Mr. X de Resident Evil 2 bueno o a uno o a otro y entonces absorbe sus sus habilidades y sigue mutando el nemesis es el arma definitiva sigue mutando hasta que consigue su objetivo metela de hecho la batería y se lo carga de acuerdo y muere vale muere necesita varios disparos nemesis para caer eh oh my god oh here we go y puedes o exterminar al monstruo puedes exterminar al monstruo que nunca se le conoce el nemesis o ignorar y evacuar si eliminas al monstruo está la famosa frase de quieres estar yo te daré estar y empieza a pegar con la magnum y después corre y explota ¿vale? este es el 3 este es el 3 original ¿de acuerdo? y este es el 3 no, este no es el que yo decía ah no, si este es el que está a 4k lo podemos poner a 4k vale y aquí podéis ver lo lo que es vale como nemesis eh vale nemesis interrumpe el habitante en el resto de yield vale no se le ve la cara en el original si se le ve ya aparece en el minuto 1 luego te persigue bueno aquí un poquito vale aquí está un poquito nemesis la azotea del parking aquí conoce mira a Brad Viker aquí conoce a Dario Ross vale que se vuelve a esconder en el camión que lo tenemos aquí abajo señor no puedo dejarlo aquí tal y cual el alcohol el alcohol ah Brad está aquí vale mirad a Brad le muerde a Brad le muerde muerde también vamos a ver podemos ver KB vamos a ver tiene que avanzar bastante en la historia para intentar llegar a la zona pero claro este tío va a tope y ya tiene la manguera Este tío parece que está jugando en ordenador Mira, ¿veis? Puede Aquí puede moverse Mira, fijarse O sea, fijarse un poquitín Un poquito, está andando Y se va a mover mientras apunta, mira Ahí apunta y se va a mover un poquito Yo no sé si en algún momento Llega a apuntar Y se mueve Y se está moviendo Mira, mira Se está echando para atrás Mientras apunta y se dispara Pero al final no A ver si hay algún Yo creo que En la zona del NES Con los cabezas fales Un mapa del área Perfecto Ah, bueno Esta es la parte de unami Bueno Mira atrás Voy a quitar esto Y esto Bueno, ya está Ahora tiene que ir un poquitín Vale, no es problema mío Es problema De... ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? Como en la primera parte Es... Es... Dark Fire King ¿Tenemos al tren al que llega a serido? Entonces, antes de... 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 Bueno... Antes de llegar a la casa Y todo eso Es un juego muy bueno Como ya he dicho En varias ocasiones Pero el original Es infinitamente mejor Tiene muchas más cosas Vale, aquí está Para Kendo A ver... A ver... A ver... A ver... A esto es... En fin... Esto es Resident Evil 3 Remake Hemos visto El HD Y el Remake Hemos visto que aquí No tiene... No tiene la torre del reloj Vale Podéis poner En... Entero Entero Bueno, completo Vale Podemos coger a este señor Vale A Richard Beta Y vemos Vale Está en... En lo de lo eléctrico Vale Hemos visto Que esto es el principio Aquí El Mundonut Esto es la central eléctrica Los generales que alternan ¿Vale? Llega a... Llega a hacer Lo del tren ¿Vale? El Mundonut Nemesis Aparece ahí La primera vez que lo vemos ¿Vale? A ver si es correcto Ah no Ya la he visto Ya la he visto Bueno Bueno, la primera vez que probé Es aquí ¿Vale? A ver ¿Veis? Aquí ¿Vale? Aquí un poquito Recorremos que Yil va a la comisaría ¿Vale? Y aquí en ningún momento Podéis comprobar Que en ningún momento Va a la... A la comisaría Este es el edificio en llamas Que creo que es el edificio en llamas Estaba jugando Nemesis ¿Vale? Ahora es la pelea con Nemesis Ya ha sido la pelea El edificio en llamas Es que este tío sabe jugar muy bien ¿Vale? Y... El que va a la comisaría es Carlos ¿Vale? Tanto a la comisaría Y cuando llega a la sala de estar y sale Eh... Es cuando va al hospital ¿Vale? ¡Gil! Aquí Tal y cual En el hospital ¡Mientras lo hago! Jaquen Pin, pin, pin Venga otro Aquí está Venga Otro Otro ¿Vale? Las cabezas válidas Aquí ¿Vale? Esto es nuevo Esto es como los parásitos De Resident Evil 4 Para conectarlo Bueno Los hunters Creo que tiene que estar en el original Una Que conecto aquí Que luego es A lo bestia Es... O sea pues se pasa bastante rápido La batalla final se la pasa bastante rápido En fin Esto es el juego de Resident Evil 3 Remake ¿Vale? Lo voy a quitar Porque Porque me interesa Bien Tenemos Balma Arca Que vamos a jugar Aquí Vamos a ver A 4K Totalmente No me voy a la puta 4K Esto es aquí Aquí Lo vamos a ver A 4K ¿Vale? Aunque vaya un poquito lento Y lo vamos a ver muy bien Si el que tú dices Amigo Residente Drake Quiere matar a Guardia Y es Si son todos los cities Es Batman Arkham Asylum El City y el Night Como cómpratelos A por o por o Hay que ver este juego Bueno Esta es completa ¿Vale? Batman Return ¿Vale? Es un juego buenísimo A medida que va pasando el juego La capa se va rompiendo El armadura se va descibiendo ¿Veis? Aquí ya tiene un corte He tenido que calibrar el escáner Solo muestre las huella ¿Dónde estaba? Creo que es por aquí ¿No? La capa se va rasgando Se va destruyendo Aquí ya 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 tiene agujeros Y no Es que no se está quieto A ver si es por aquí Sí, aquí ¿Veis? Aquí ya Ya la va teniendo rota Aquí tiene esto Se va destruyendo Lo que es El traje ¿Veis? Los nabañazos Los golpes En fin ¿Vale? El enfrentamiento Contra el cocodrilo El City ¿Vale? Aquí está muy chulo Este está en 4K Donde se va a hacer Que Bruce Wayne Ya es Batman ¿Vale? Los primeros compases del juego Ahí están torturando a Bruce Despierta Y ahí hay alguien Aquí ya tiene Ya es Batman Sube a la azotea Y le tiran Lo que viene siendo Su traje Va escalando Va escalando Poquito a poco Escalar, 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 escalar 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 un poquito más Sin atilugio Sin nada Llega al final Y ahí 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 El traje de Batman Tienes que llegar hasta el traje Se lo pones Activa El código Muy bien Se lo pone Perfectamente Y ahí Se lo pone Y ya está perfectamente Instalado Y ya Y ya De aquí El juego empieza bien Ya empiezas con todo ¿Vale? Con todo Empiezas aquí Con Con la ciudad Un mapa grande Con todos los enemigos Con todo aquí ¿Vale? Un juego muy bueno Fantástico De lo mejor que hay Muy grande ¿Vale? Muchas cosas que hacer Un auténtico desafío Para cualquier persona El completar Lezbo al 100% Conectando Y tal, tal, tal ¿Vale? Aquí ¿Vale? Aquí Perfecto Pim, 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 pim Venga Aquí Aquí también está La rama Aquí Y en el Arkham Knight Pues lo que se incluyó Fue el vehículo ¿Vale? Fue Se incluyó el vehículo 4K 4K Parte 1 6 horitas ¿Vale? 6, 6 horitas Esto parece que es en PC Porque tiene una 2080 Ti ¿Vale? Batman ¿Vale? Un juego buenísimo ¿Vale? Donde manejamos el coche En fin ¿Vale? Manejamos el coche Yo no lo he jugado Lo tengo No quiero jugar No quiero hacerme mucho stripper Pero no sé En los anuncios Se veía que podíamos usar el coche Para usar Para pelear Tres juegos Del calibre de Batman Por 11 euros Por 11 euros Está muy Bueno, 11 euros 11 dólares Está muy bien Luego tiene Por lo menos En la sim Tiene los retos Tenía un modo multijugos No El modo desafío El de cazador Sigiloso No sé qué No sé cuánto En fin En fin Vale Ahora Vamos a hablar Un poquito En general Hemos visto los tres juegos Tres juegos 11 dólares Un juego Los cuatro juegos Son grandes Son muy buenos ¿Vale? Son muy buenos Tanto el Resident Evil 3 Remake Como el Batman Arkham Asylum El City Y el Nae Pero Son tres Por uno Yo soy fan De la saga Vale Yo tengo El Arkham Asylum El City Y el Origin Para Playstation 13 Para Playstation 4 Tengo el Arkham Knight No me lo he pasado Pero bueno Bien Siguiente punto Capcom Ha dicho Que Resident Evil 2 Remake 3 Remake y 7 Para nueva generación Es decir Playstation 5 Y Xbox One Series X Series S Van a subir La resolución Van a aumentar La resolución Lo gráfico La iluminación La sombra La textura Los tiempos de carga Van a ser Van a tardar Menos tiempo en cargar Va a ir más fluido Más nítido El audio Va a ser Todo va a ser mejorado Todo lo que se pueda En alguna versión Por ejemplo En Xbox One Será mejor Que en Playstation 5 Pero porque Xbox One Tiene R3 Y Playstation 5 No Pero no es un video De esto Vamos a hablar Bien Como he dicho Capcom Va a actualizar Gratis Para Xbox One Series X Series Y para Playstation 5 Resident Evil 2 Remake 3 Remake Y 7 Van a aumentarle Todo lo que pueda Gráfico Resolución Distancia de dibujado Iluminación Audio Sonido Todo lo que se pueda Y van a disminuir Los tiempos de carga El tiempo que tardas En guardar Que a lo mejor Son 3 segundos Pero si lo puedes bajar De 3 segundos A 1 segundo 1 segundo Guardar Pues perfecto Las animaciones Cortas Van a ser Van a ir Van a ir Mucho más rápida El tema Como recoger Cosas Que a lo mejor En la versión De Playstation 4 Tardan 1 segundo 1,5 Y en la nueva Tarda 1 segundo Son 0,5 segundos Que van más rápido Que si Luego tienes que Coger munición De escopeta El arma La pistola Las polvoras Los objetos clave Pues va sumando Ese 1,5 Y luego Pues a la larga Se pueden convertir En 7 minutos Y esos 7 minutos Por ejemplo 10 minutos O 20 Y luego sumas Todo lo que Ha restado Que es ese 0,5 Y a lo mejor De 10 minutos Se te queda En 3 minutos Pues ha adelantado 7 minutos Batman No tiene una versión Los desarrolladores No han dicho Que va Bueno Resident Evil 2, 3 y 7 Aparte de esa mejora En la nueva plataforma Nueva generación También También puedes Llevar tus partidas De Playstation 4 X, Rogue One A la nueva generación Es decir Trasladarlas De forma automática No tienes que meterle Un pendrive No tienes que meterle Un USB Y llevarlo Actualiz Actualiz Se hace al momento Lo hace automáticamente Automáticamente Tu Capcom Transmite tus partidas Desde tu consola Ya sea Un Xbox One A la Xbox Series XOS O de Playstation 4 A Playstation 5 Automáticamente Por lo menos Eso es lo que yo he leído ¿Vale? Rápidamente Batman no Si tú tienes el juego Un Playstation 4 No sé si lo vas a poder jugar En Playstation 5 Porque los desarrolladores No han dicho Absolutamente nada Si he visto Que hay paquetes Que hay paquetes Está la colección La colección De Batman De Batman Asylum Pero está para PS4 Batman colección Playstation 4 Que es Imágenes Coño Juego Que te vienen Tres juegos Te vienen Si Se llama la Arkham Collection Que te viene Si, si, si Te viene El Arkham Asylum No El Arkham Asylum El City Y el Arkham Knight Tres juegos en uno ¿Vale? Obviamente El Ah mira Para Playstation 5 Está Pues si está Para Playstation 5 Te recomiendo Comprarte En ese caso Te recomiendo Comprarte El Resident 7 O sea Resident 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 3 PS5 Tiene Bueno Bueno si Bueno si tiene Si esto O sea A ver Si A ver Si esto es verdad Cómprate el que te dé la gana ¿Vale? En tu Playstation Porque En Playstation 5 Si te vas a comprar Una Playstation 5 Si te vas a comprar Una Playstation 5 Tienes tanto Este juego Resident 3 Remake En Playstation 5 Como la colección de Batman En Playstation 5 ¿Vale? Joder No se ve Tío No se ve No se ve Cómprate El que más Te guste Yo la verdad Es que creo Que me compraría El Batman Porque son Tres Juegos Geniales En los que Vas a Disfrutar Muchísimo Y La duración De Resident 3 Remake Pues Te lo puedes Pasar En una tarde De hecho En Infierno Hay Trofeos Re 3 Remake Estoy Aquí del trofeo De Recibel 3 Hay uno Que es Pasárselo En dificultad En infierno Pero hay otro Que creo Que No es por tiempo A ver Barbacoa Las gemas Sal Destrazador Completa el juego En infierno Soy de asadio Zombie Digla a su suelo ¿Veis? Ah bueno Es que no lo estás viendo A ver Tenemos los trofeos De Recibel 3 Escapa del apartamento Distrito del Norte Reconcity Ese no te pone Nada de tiempo Expandes tu inventario Nemesis Derrota el Nemesis En la azotea Gemas Arpd Completa Nada Salda Vale Este es perdible El de Reuner de 5 fusibles En la animación 5 minutos Tiene 5 minutos Para hacerlo Derrota fase 2 Derrota fase 3 Derrota a 2 enemigos de disparos Todo el momento Adiós charles Arsenal de Kendo Maestro de Robano Kendo Juego en modo estándar superior Modo hardcore Pesadilla Vale Completa el juego Con rango F Este es difícil Para completar el juego Con rango F Son dos requisitos 1. Terminar el juego En un tiempo inferior Al estipulado Dependiendo del modo De dificultad Y 2. Guardar 5 veces O menos en total Si te lo pasas en asistido Uy, uy, uy Espérate Si te lo juegas En asistido Te lo tienes que pasar En menos de 2 horas y media Si te lo pasas y guardar menos 5 veces o menos Si te lo pasas en estándar Tienes 2 horas Hardcore una hora y media O sea, una hora y media Y si te lo pasas en pesadilla O infierno Son dos horas Si es correcto En pesadilla o infierno Tendremos más tiempo Que en Hardcore No lo sé ¿Por qué? Completar el juego Sin abrir un baúl Voy a necesitar más tarde Completar el juego Usando un objeto O ningún objeto curativo Y este es completo Completar el juego En menos de 2 horas ¿Vale? Estos trofeos Son duros ¿Vale? Este En menos de 2 horas Y este En menos de 1 hora y 45 Son difíciles Pero cuando tienes Lanzagote infinito Te lo pasas Yo me lo he llegado a pasar En una hora y media ¿Vale? En una hora y poco ¿Vale? Una hora y 7 O por ahí Quiero recordar ¿Vale? A ver si me meto aquí A lo mejor te puedo responder A ver si Creo que te puedo responder ¿Vale? Al fin Es tu decisión ¿Vale? Es lo que más te guste ¿Vale? Yo te doy Todas Las opciones Pero claro Ahora para encontrar A ver dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí no Lo tengo Venga ya Pero si lo Si lo actualizé hace poco ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está El remake Vale A ver Me lo pasé Hostia no tengo Mira me lo pasé Ah mira No sé si lo vais a No sé si lo vas a ver Pero mira Me lo pasé En hardcore En una hora y media El Resident Evil 3 Velocista ¿Vale? Hardcore En una hora y 26 No sé dónde tengo los otros ¿Vale? Aquí ¿Vale? Manual de leyenda Imposible SGL Hasta nunca Record ¿Vale? Es que no Del mundo ¿Vale? No tengo No tengo todo No tengo nada Es que no tengo nada más ¿Vale? Pero en fin ¿Vale? Estos son todos los trofeos que tiene el juego En fin ¿Vale? Lo he dicho Te he dicho las cosas buenas Del juego De los dos ¿Vale? Ya te he dicho que Si es verdad que los dos Se van a lanzar para Playstation 5 Ahórrate el dinero Ahórrate el dinero Y te lo compras para Playstation 5 Si te vas a comprar la Playstation 5 Si no Como es una oferta Cómprate Yo Si fuera tú Yo me compraré los dos Pero si solo puedes comprar uno Al Batman le vas a Bueno Yo me compraría el Batman ¿Vale? Yo me compraría el Batman Pero claro El Resident Evil 3 Remake Viene con un modo multijugador Que es el típico de 4 contra 1 Que te puede dar mucha hora Te recomiendo que veas videos en internet Es Resident Evil 3 multijugador ¿Vale? El Resistance Creo que tengo por ahí Las cosas Resistancia 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 No creo que lo tenga O si Ah no Esto es la Beta Pues no Pues no tengo resistancia Esa es rara Ah mira Si 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 tengo Si tengo Si tengo resistancia Aquí tengo los trofés ¿Vale? Es un modo multijugador ¿Vale? No tengo el platino Porque es difícil de cojones Es muy difícil Tiene muchísimos trofeos Mira Soy cerebro Vale A mi me encanta usar Agile Agile para el multijugador Me encanta Y también Némesis ¿Vale? Soy el hombre de hierro Tal y cual ¿Vale? Tiene muchos trofeos Vale Zona cero Está muerto En fin Vale La última decisión La tienes tú El Resistancia Te va a dar Horas infinitas Te puede reunir Con cuatro amigos Con Os llamáis al móvil Una llamada grupal De whatsapp Lo que sea Y estáis hablando Y os comunicáis O hacéis un grupo En Playstation Y ya está Los batman Creo que ninguno Tiene multijugador Lo único que tiene Son los mapas De desafíos Que es Completas Cosas ¿Vale? Para un ranking mundial Pero bueno En fin Yo te he mostrado Aquí algunos vídeos Te podría mostrar Más vídeos ¿Vale? Este es el Este es el Siti ¿Vale? El Alcanstiti ¿Vale? Muy bien Eso de poder conectarte Y luego volver En caje en picado Y sobrevuelas Masteleras Pegas el salto ¿Vale? Caje en picado Víjale El batman Está ahí No sé no sé cuánto Vale Vuelas A ver si Hay un ¿Vale? Un juego Eh El batman es un juego De 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 pensar ¿Vale? Muchos puzzles Eh De volver atrás A lo mejor llegas a una zona Y ya A una zona Y no puedes acceder Porque no tienes No tienes No tienes La herramienta No tienes El explosivo No tienes La barra Vas a Y los accesorios Los vas mejorando Al principio tienes La batgarra simple Luego la vas mejorando Con tres ganchos Con cuatro Con cinco Eso en el primero En el segundo En el sitio Tienes que ir actualizando Creo que en el origin La tecnología Y vas mejorando la armadura Y todo eso Va a quedar un video largo Pero prefiero que quede largo Y explicarlo todo Vale Este lo puedo ver Porque me Me lo pasé Ah El DLC De Kaguoman Chaval Es increíble Es increíble El DLC Es maravilloso Es súper bonito Y a mi Me encantaba Y me ponía mucho Bueno Me sigue poniendo Esta Si Chaval Pues me lo voy a pillar Lo voy a volver a jugar Solo por Por el DLC No sé si el DLC Se seguirá activo En En fin Vale Es maravilloso el DLC Vale Y poco más Vale El hombre de arena Que se supone que es Joker Que el Joker se está muriendo Y al final muere Y lo quema Vale Es una Mira 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 Hace así tío Y esta gente No tiene No le explicó nada Ni tiene ningún suero Como Iron Man Tío Su traje Flexibilidad Y por más Vale Y el Arkham Knight Pues ya Aquí Tienes cosas Puedes Puedes asustar A los A la gente Vale Con el Fear Aquí creo que tiene Otra cosa Vale A ver Si A ver Creo que es más atrás Creo que es El combo Puede ser Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí A ver Ahora Que lo veremos Es como No sé No sé lo que es Eso A lo mejor Es simplemente El Vale Un poquito El árbol De habilidades ¿Vale? Vas desbloqueando El El dron De virus El coche La velocidad El lanzamiento De misiles La Torreta No sé ¿De acuerdo? Parece que tiene Como Luego tienes El batarán ¿Vale? El control de daño Que puede dar A dos Dos Cuatro El giro De 180 grados Pues no sé ¿Vale? Vale El coche ¿Vale? Que es un tanque Totalmente Vale Y creo que eso era Para Para apuntar ¿No? Si 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 ¿No? Que volabas Hostia Y te mueres ¿No? Vale Que hay que Hay que pensar ¿Vale? Tienes que tirar Un poquito Hacia atrás Ahora tienes que Coger carrerilla Y usar El Bus ¿Vale? Para Para volar Y ahora Activas el modo Batalla ¿Vale? Para A ver Otras zonas Y Vale En fin Un juego Muy bueno ¿Vale? Un juego Que te va a dar Muchas horas El Resident Evil Res 3 Viene El Bueno El restante Viene con el 3 Totalmente gratis Si tienes Tres amigos más Y le dais mucho Al multijugador Y pagas el online De playstation Y puedes Y puedes jugar Con cuatro amigos Pues juega Es una maravilla Siempre jugar con amigos Como Como si juega Al FIFA Al Call of Duty Al Resident Evil 5 Y Modo Versus El Mercenarios Etcétera ¿Vale? Me voy Porque el video Va a durar muchísimo Cómprate el que tú quieras Yo A mi me encantan Los dos Yo soy fan De los dos Yo supongo Que me decantaría Por los Batman Porque son Tres juegos Muy largos Los tres Y esperaría Que el Resident Evil 3 Remake Bajaría de precio Yo me compré El mío Por 15 Creo que fueron 15 euros ¿Vale? 15 euros Creo que fueron 15 euros El 3 Remake El 2 Estaba A 10 euros O sea 9,95 Y el otro Es 15 ¿Vale? 14,95 En fin Por redondear 5 centimos Arriba Abajo En fin Batman Arkham Knight Mejora Todo lo que Hizo Los otros dos Además El mapa Es enorme Es tan grande Que tienes que usar El coche Para moverte En fin Mínate Lo único que te puedo decir Es que te mires Muchos, muchos Vídeos Que estés mucho Tiempo en el ordenador Mirando vídeos Comparando Que leas análisis ¿Vale? Y como ya sabes En Resident Evil 3 Remake Hay trofeos Que son pasados A lo menos De 1 hora 45 minutos Ya has visto Que yo me lo he pasado En 1 hora Y 26 minutos Si no Si no recuerdo mal ¿Vale? Creo que es Aquí Aquí me lo he pasado En 1 hora 26 minutos La modalidad Es Hardcore Y aquí teníamos El modo Hardcore Que es 1 hora 45 Como ves Como puedes comprobar Me han sobrado 20 minutos ¿Vale? 20 minutos Sería 46 Pues me han sobrado Unos 19 minutos ¿Vale? Y he conseguido El trofeo velocista ¿De acuerdo? Y solo He guardado 0 veces Me mataron 1 vez Y por eso Tardé más Si no hubiera tardado 1 hora 6 minutos Bueno 1 hora y cuarto ¿Vale? Por ahí Se puede pasar Muy rápido ¿Vale? 1 hora 26 minutos 2 y 2 segundos El tiempo total ¿Vale? Me voy a quitar Un segundete Pic Bueno Ah No me ves No me ves No me ves No me ves Vale El El tiempo total Es de 17 horas 8 minutos Y 23 segundos Lo que Supongo que será Todo Lo que he ganado O sea Todo Todo El total De infierno Y todo eso Y bueno Espero que te haya gustado El vídeo Yo no te puedo decir más ¿Vale? Suscríbete Bueno Que os haya gustado el vídeo Que te haya despejado las dudas Sé que es un vídeo largo Intentaré tenerlo listo Y nada Eh Mira Mira Tienes muchos vídeos ¿Vale? De los tres Y siempre Y nada Y compara Ten en cuenta que Los Batman Te van a durar X tiempo Son juegos muy largos Te van a durar Y el Pero claro Si tienes el online Y lo pagas Te recomiendo Que te pilles El 3 Con el multijugador Con tus amigos Y a jugar La partida ¿Vale? Nada más que decir Espero haberte Resultado las dudas Y nos vemos en otro vídeo Adiós